METAFÍSICA Es un placer estar con ustedes el día de hoy en este encuentro para estudiar metafísica. Metafísica desde que comenzamos se trata de ser positivos, pero el gran asunto es que nunca se puede ser lo suficientemente positivo. O sea, siempre hay más potencial de positivación, porque en realidad de eso es de lo que se trata nuestra existencia. Literal, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es que nos positivemos en todas las facetas de nuestra vida, en todos los rincones de nuestra existencia, en todas las cosas que aún creemos que estamos bien. ¿Y qué es lo que pasa? Digámoslo así, vienen dos procesos. El proceso regenerativo, que es un proceso metafísico, espiritual, interior, y hay un proceso degradativo, que es humano, que es, digamoslo así, en detrimento. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer una elección. Elegimos la regeneración, elegimos la positivación, o la degradación que conlleva en un momento determinado la muerte. Eso es un modo de vida, cabe destacar. En metafísica lo que creemos es en la juventud, en la regeneración. Porque si tú crees en la vejez, ¿qué crees que pasa? Te pones viejo, no te haces, te pones. Hay gente joven que ya se ve, re, que te re, contra, archi, vieja, y dices, ¿pero qué te pasó? Nada, creen la vejez. Así de sencillo. Y entonces, eso conlleva un proceso de degradación de la vida, de los ámbitos y demás. Y por el otro lado está la regeneración, que es nacer todos los días de nuevo. Todos los días desde cero. Todos los días, ¿quién soy? Todos los días, ¿quién soy yo? Porque no me conozco lo suficiente. Porque soy un ser nuevo. Porque tengo una vida nueva. Un día es una vida nueva. Los problemas o las situaciones de ayer, fueron de ayer. Las de mañana van a ser mañana. Hoy es una vida nueva. Es justo cuando dice Pablo de Tarso que el día de la salvación es hoy, es en el presente. Es cuando tú te regeneras en este instante. ¿Y qué necesitas nada más? Saberlo, quererlo, reconocerlo y vivir así. Si te vienen a hablar del pasado, no era yo. Yo no fui. Si te vienen a contar del futuro, ¿quién sabe? Sabrá Dios. En realidad todo este proceso es muy importante porque es el método metafísico por excelencia. Nosotros vamos a trabajar hoy la positivación que conlleva este proceso de regeneración de todos los ámbitos de nuestra vida, hasta lograr, porque en ese proceso nos va a llevar a la ascensión. Esto es lo que se llama la cuarta iniciación. Estamos inaugurando el ciclo iniciático de metafísica. El ciclo iniciático cabe destacar que es para estudiantes avanzados. Pero no porque sea para avanzados quiere decir que esté difícil, sino que es para avanzados para que se pueda tener seguimiento de inicio a fin de todo esto. Pero van a ver que es muy sencillo, es muy tangible todo esto que vamos a hablar el día de hoy y que de algún otro modo todos, absolutamente todos, vamos a pasar por este proceso de iniciaciones. Porque así ha sido nuestra vida desde el origen y ahora nosotros seguimos iniciándonos a una nueva vida, a nuevos estados de conciencia. Y eso es muy importante. Para tener los fundamentos, ¿verdad? Ponemos al corriente todos. Dios es el ser universal, es el todo. Es toda la vida ocurriendo en un instante. Nosotros tenemos el uso o usufructo de Dios y tenemos entonces el ser universal dentro de nosotros, es el ser interno o el Cristo interior, la chispa divina o la chispa de vida. ¿Vamos bien hasta acá? Dios tiene leyes, principios, aspectos que los estudiamos o los dividimos para poder estudiarlo, pero Dios es uno solo, completito, entero. En Metafísica sí los separamos todo eso para poderlo entender mejor, pero la realidad es que todos venimos de esa esencia, de esa fuente, de ese llamado Lobos, o Gran, Gran, Gran Sol Espiritual Central. ¿Cómo se llama? Gran, Gran, Gran Sol Espiritual Central. Tres veces grande. O también el Lobos Creador, la Fuente Suprema. Juan 3.16, se le ha dado un hijo para que le salve, para que le dé la salvación, para que el que cree en él sea puesto a salvo. Y entonces el Hijo de Dios, de su misma esencia, es el Cristo. Y el que lo conoce en ese momento se salva, porque el Cristo eres tú con todas las actitudes positivas que puedas tener. Si amaneciste roñoso, esa es la persona, la personalidad, la parte humana. Ese no es tu Cristo, pero si tú dices, vamos a echarle, vamos a estudiar, vamos a prepararnos, vamos a entrarle, ¡pum! Es tu Cristo. Es tu ámbito superior. Y tú estás viviendo y estás con esa actitud, siendo puesto sano y salvo. Te pones a salvo de cualquier circunstancia, cualquier disturbio y demás. El gran asunto es que piensen ustedes tantos años dándole poder a lo humano, con una charla de Metafísica, con un día que digas, ¡vamos! Yo soy positivo. Te viene la ola, la ola, la ola y te hunde, pues. ¿Por qué? Porque necesitas un entrenamiento. Metafísica es un entrenamiento que hacer positivos frente a todo, ante todo, bajo cualquier circunstancia. Esto te va robusteciendo, te va fortaleciendo, te puede pasar de todo y entonces tú sigues positivo y feliz y sonrisa y beso. Y entonces sí, la Metafísica cumplió su misión en ti. Positivarte tu vida, positivarte ante cualquier situación o circunstancia. Y entonces eso ya por sí solo te trae la vida crística. Y empiezas a vivir en esa vida crística y todo el que pasa por las aulas de Metafísica de manera consistente, digamoslo así, que le gusta que se pone a estudiar, se pone crístico o se pone positivo, positiva a todos y, dando ello, ya decide si quiere seguir estudiando Metafísica y hacerlo aún más, o seguir adelante con lo que quiera hacer en su vida. ¿Me entienden? Mientras tú seas crístico y positivo, allí está Dios contigo. ¿Tú dimos, verdad? Entonces, el ser es Dios manifestándose dentro de ti, esa es la lámina de la presencia de Dios hoy, que implica este trabajo de positivación, de vivir en la luz, vivir agradecido, amable, bien amado, bien dotado. Tú tienes que sentir siempre esa presencia, así como se ve en la lámina. Por eso es tan importante verla. Todos los días debes sentir que estás unido con tu presencia divina. A ver, cierren sus ojos y visualicen esa presencia por encima de ustedes y si pueden sentirla, ya la hicieron. Si no, no se preocupen. De eso se trata todo este trabajo de positivación, sentir el contacto. Yo me conecto con mi presencia divina y entonces de pronto me llevan de shopping. Y entonces digo, ¡ay, algo quiere darme Dios! Y salgo con más cosas del que me llevo de shopping. Porque sentir la conexión con la presencia divina es sentirte provisto, amado, feliz, próspero, alegre, agradecido, contento, positivado. ¿Y qué ocupas? Nada más tu conexión. Y como estás conectado, entonces Dios sí puede extender su brazo y darte salud, amor, provisión, fe, entusiasmo y demás. Y es lo único que necesitas en tu vida. Claro, comprenderlo te puede tomar tu tiempito, pero si tú lo comprendes, sientes esa conexión y vives con esa conexión, empiezas a hacerlo muy bien. Las iniciaciones son graduaciones ordenadas de expansión de los estados de conciencia para fundirse con el Cristo interno y seguir con la divina presencia yo soy. ¿Qué es lo que vamos a ver en todo este proceso? Que justo las iniciaciones son el proceso en el que el ser humano va evolucionando. Nosotros ya hemos venido evolucionando muchísimo. Primero pasamos por el reino mineral. Cuando logramos millones de años estar allí y conseguir la consistencia física, pasamos al reino vegetal. Cuando estuvimos allí logramos la consistencia vital, pasamos al reino animal. Cuando estuvimos allí logramos la consistencia emocional, pasamos al reino humano. Y aquí estamos tratando de lograr la consistencia mental superior. Ser positivo requiere fortaleza mental. Por eso no todo el mundo es positivo. Porque son débiles mentales. Y el gran asunto es que cuando tú logres esa consistencia mental, vas a entrar en un proceso de elevación de tu mente, de tu conciencia para entender, ver más cosas, vivir de un modo superior y trascender cualquier situación humana que se pueda presentar acá. Lo verías en dado caso como un trámite. Porque eso es lo humano. Un trámite. ¿Qué pasa con los trámites? Mientras tú sigas, el trámite avanza. La peor gestión o el peor trámite es el que no se hace. Mientras tú sigas en el trámite, mientras tú pases, sigas, 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 vas a triunfar. Pero si te cansas, si tiras la toalla, si dices, no, ya, tuvo que no, rechazas, odias, te vas con la finta, como decimos en México, de las situaciones que te pasan, te entristeces, te deprimes, te decaes, te enfadas, tus sueños empiezan a fruncir, te empiezan a salir arrugas, te empiezan a salir patas de gallo, te empiezas a... ya mejor aviéntate por la ventana. Pero si tú cambias y dices, no, espérate, esto tiene solución, ya le encontraré que se me revele, y empiezas a positivarte, y empiezas a transformar ese panorama, entonces empieza a ocurrir algo, te sales del plano de la lucha, entras al plano de la suavidad, entras al plano de las soluciones, y entonces, ahí es donde comienzan las cinco iniciaciones. La primera iniciación es el nacimiento, el nacimiento a una vida nueva, es una vida conociendo el Cristo, por eso se dice que el que conoce el Cristo, nace de nuevo. Cuando tú conociste Metafísica, comenzó dentro de ti el nacimiento interior, es como un recién nacido, que necesita cuidados, necesita un proceso, digámoslo así, y ese proceso se vivencia de nueva cuenta toda la temporada invernal, sobre todo diciembre, que ya saben que son las fechas crísticas por excelencia, viene un nacimiento y todo el mundo se pone crístico. Entonces, ese nacimiento se produce, luego viene el bautismo, el bautismo representa la purificación de las emociones, representa que se te purifique todo tu sentimiento, que ya no habites emocionalmente en todas las dificultades, problemas que antes estabas, sino que se te cambie ese asunto, la transfiguración representa una purificación mental, luego viene la crucificación, que es la positivación, y por último la ascensión, te elevas. En todo ese proceso, por supuesto, el más lucho ha sido Jesús, porque esos procesos fueron evidentes en su vida, y gracias a él se conoce, o podemos tener un pensamiento, forma para todo esto. A todo esto, la cuarta iniciación es llamada crucifixión, y cuando tú te pones en una cruz, te positivas. Una cruz es un signo de menos, que se ha vuelto un signo de más. Las cruces, fuera del sentido religioso, son patrones electrónicos para positivar, donde quiera que hay una cruz, se positiva la energía. Por eso hay que poner cruces por todos lados, sobre todo en las entradas, en las puertas, en las ventanas, que es justamente donde se vive este proceso, y justamente todo el que pase por allí, se tiene que positivar. Igualmente, tú cuando andes negativo, ponte una cruz, cuélgate una cruz, píntate una cruz, y ustedes se acordarán que justamente, este trabajo requiere, tú, de nada sino que te pongas una cruz, y te persignes, porque así nos enseñaron a persignarnos con una cruz, si sigues negativo, si sigues nefasto, si sigues tristón, si tienes tu cara así. ¿Por qué? Porque sigues atrayendo la negatividad. Porque es una costumbre, como dice Juan Gabriel, la costumbre, es eliminar el sufrimiento con el desapego, las personas no son malas, tienen malos hábitos, de pensamiento y de sentimiento, las costumbres, tienen la costumbre de enfadarse por todo, y ¿qué pasa? Al primero que ven, con el que ven que se pueden enfadar, rájatelas, se las sueltan. Me contaron la historia, de una persona, que este, los dos hijos de estas personas se pelearon, y entonces, cuando, el papá de uno de los hijos, el dañado, digamos así, el hijo dañado, el padre fue a hablar con la madre, del hijo que lo dañaba, y entonces la madre dijo, no, 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 no se preocupen, yo voy a ver cómo solucionar esto, la madre, digámoslo así, muy este, con guías de solución, la madre es estudiante de metafísica, dijo, no, 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 no se apure, me da mucha pena, que esté pasando su hijo por esto, yo voy a hablar con el mío, etcétera, y cuando el señor dio que ella se puso amable, entonces se puso el duro, porque ya va a ver, le voy a aventar a quien sabe quién, le voy a decir, y le empezó a escamar, a amedrentar, ella sabía metafísica, y entonces, amado Arcángel Miguel Ben, por angas o mangas, llegó, uno de los amigos, de un familiar cercano, que tiene pinta de golpeador, llegó en un carro, de esos machuchones, de esos tremendos, y el señor dijo, patitas, para que las quiera, ese es el plano de la lucha, decimos en mexicano, para cabrón, cabrón y medio, si tú te pones a luchar, y a batallar, va a salir otro más tremendo, y eso no para, eso no acaba, va a acabar contigo, pero eso no va a parar, a ver quién tiene los mejores argumentos, a ver quién es más fuerte, a ver quién es más inteligente, no vas a salir de allí, te estás enredando con un mago, más, 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 la positivación, requiere una renuncia, a la personalidad, que quiere decir, pero si yo le digo, le vaya, le voy a dar donde le duele, y le voy a decir, y así que le voy a echar limoncito a la herida, para que, para que sienta, lo que yo sentí, Siguiente va, ¿verdad? Entonces se necesita desapego, desapego del dolor, hay gente que su mala costumbre hace que le guste sufrir, ese tipo de gente que dice, es que si no sufro, no siento que valga la pena, yo necesito que la sufrir para sentir que vale la pena algo, y entonces están en relaciones apaches, de amor apache, que si no los celan, que si no les dicen, que si no les esto, si no son tóxicos, no me aman, peor tantito, yo necesito que me hagan, que me muevan, que me digan, que me peguen. Bueno, tú lo pita porque vienes de la sentencia de luchadores, a ti te lo perdón. Pero nadie más tendría por qué vivir así, porque la realidad es que son malas costumbres mentales, emocionales, físicas, ya hay que soltarlas, hay que saber y aceptar que no hemos vivido del mejor modo, que por más que sea una costumbre, no nos ha traído buenos resultados en nuestra vida. El error, en el plano humano de la degradación, se considera que entre más tú te vuelvas, que más tú aceptes los, los mexicanos les decimos, los hilos, los huepes de la vida. Entonces eres más tú, y tú eres como decir, yo aguanté, así como la leona dormida, ¿verdad? Yo pasé por todo eso. Y no, pues, hay que soltar la personalidad, tienes que renunciar a tus patrones mentales, tienes que renunciar a todo lo que crees, que sabes o que eres, a tus opiniones, a eso que tú te consideras que porque yo lo hago, ¿quién? Porque ustedes saben cuál es uno de los síntomas de la vejez. La terquedad, la testarudez, el creer que uno está en lo correcto, el creer que tus chicharrones truenan, el creer que eres vejez. Se llama cristalización mental, tú te ciclas en tu mente, en tus pensamientos, en sí mismas, y crees que tú, 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 todo lo haces bien que tú, tú, ¿por qué? Porque llegaste a viejo, ¿verdad? Y sabes, como llegué a viejo, ya no lo hice bien todo. Y no, pues, el plano de la regeneración está siempre disponible, puede salirte de ese estereotipo, de ese patrón de conducta mental y romperlo. Y eso es justamente parte de este propósito, eso es justamente el desapego, la negación de la personalidad. Y entonces tiene este proceso, por supuesto, positivándonos física, vital, emocional y mentalmente. Vamos a ir cambiando esos patrones y para entrar en un gobierno pleno del Cristo o del plano mental superior, del plano crístico, para vivir, digamoslo así, desde ese plano de suavidad, de amor, de paz, donde las cosas fluyen sin que tú tengas que estar luchando, peleando, nada de eso. Eso es lo que antiguamente se ha llamado el reino de Cristo. Cristo es rey. Y ya les gusta poner a Jesús con una coronita, muy padre y todo. ¿Qué quiere decir? Que el plano crístico reine tu vida. Si tú eres negativo, por más que le pongas coronitas a Jesús, no te va a salvar. Porque necesitas tú positivarte. Jesús vivió esa crucifixión y triunfó por encima de todo. Él no peleó con los que le venían a echar cartemáticos, ¿cómo se llama? Garrotazos. Él hacía magia, les hubiera echado un superpoder ahí, todos explotados. Ahí se ven. O hubiera flotado ya. Ahí, salió, ahí se ven. Cuando lo iban por él al monte de los olivos, hubiera flotado así como Iron Man. ¿Mandé? O se hubiera desaparecido. Desaparecido. Él conocía el manto de invisibilidad. Fueron por él, le dijeron, aquí está Jesús. Jesús y dijo, yo soy, pum, los tumbó la energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Que él no peleó. Él no se puso a discutir. Él no se puso a mostrarles qué poderoso era, cuánto sabía de metafísica o de Dios, que era el hijo de Dios. Nada. Él renunció a todas las posturas físicas, mentales, emocionales, mentales. Y al final, pidió perdón para todas esas personas que le hicieron todas esas afrentas y esas negatividades. Él positivo, él estaba positivo y él positivó toda esa vivencia. Por eso, el ser humano en la cruz es un ser humano positivado. ¿Qué pasó? Que Jesús triunfó positivo todo y después resucitó. Sin embargo, nuevamente otra costumbre, mala costumbre, es colgar a Jesús en la cruz y creer que él así quiere que lo veas, cuando como que no se sabe el final de la historia. No saben que se bajó de la cruz y dijeron, ahí se ve. Y trascendió todas esas ofensas y esas negatividades. Jesús, en la crucifixión, en la positivación, eres tú positivando tu vida. Cuando Jesús justamente trabajaba en el plano crístico, decía Jesús, ¿cuándo se va a armar? A ver, ¿cuándo van a venir las espadas? ¿Cuándo van a venir los rifles, ahí para echar unos riflazos allí, para que vean que tú eres el mero bueno? ¿Cuándo vamos a conquistar Jerusalén, Roma? Por eso Judas aceptó una lana, porque Judas era de los que creían que Jesús venía a soltar porrazos y a dominar y gobernar físicamente el mundo. Y entonces, ante cualquier insinuación de ese tipo, este es un mantra y este es un decreto que ustedes se deben de aprender. Mi reino no es de este mundo. ¿Cómo es? Mi reino no es de este mundo. Tu reino es el plano crístico. Tu reino es el que tu Cristo guíe, gobierne todos los asuntos de esta vida. Ustedes que ya conocen esto, déjenme, se los advierto, lamento desilusionarlos, espero que les devuelvan su entrada, el dinero que pagó, aquí en la puerta. Pero si ustedes que conocen esto, que lo saben, que están entendiendo lo que yo les estoy diciendo y quieren vivir todavía con los sistemas del mundo, van a fallar. Muy gacho. Si ustedes todavía quieren pelearse, encaramarse, ponerse así, uno, tú por tú, van a fallar, van a perder gacho. Mejor que les devuelvan su dinero aquí. Porque su reino ya no es de este mundo. Su reino es ya el reino crístico. A medida que ustedes dirijan más su atención, su energía, sus plegarias, sus meditaciones, sus decretos, desde el plano crístico, todo les va a salir de maravilla, van a triunfar, van a ser un éxito. Ahí les va a ir muy bien. Pero ya en todo lo humano, todo les va a reportar tacha. En otros países se dice tacha, y en otros que dicen tache, aquí en Ciudad de México se dice tache. Nunca he entendido a los que dicen tacha. Perdónenme, yo aprendí que tache es tache. Tacha, creo que tacha. Y el gran asunto es, mi reino no es de este mundo. Si todavía buscamos honores, títulos, ser alguien importante en este mundo, discúlpenme, pero perdónenme que se los defraude. Que les devuelvan su dinero en la entrada. Su reino no es de este mundo. Fama, prestigio, cosas humanas, pues. Mi reino no es de este mundo. Pero lo que sí les va a salir muy bien es todo lo que tenga que ver con el reino crístico. Ahí sí, ese, denle, ese reino se les va a abrir como Disneylandia para su vida. La pregunta es si están dispuestos a disfrutarlo. Sí. Sí, es. Es como si te llevan a Disneylandia y te hartas. Pero si tú eres del reino crístico, vas a Disneylandia y te subes a todos los juegos. Te quedas ahí hasta la última hora, hasta que te corran el Mickey Mouse en una patada para sacarte ahí. No vaya arrastrando. Te saque arrastrando la Mimi y el Pato Donald, ¿verdad? Porque dice, aquí soy, aquí yo quiero vivir, aquí estoy. Y eso es así. Esa es una elección consistente, férrea. Y lo van a ver seguramente porque las iniciaciones, todos los que viven las iniciaciones se llaman profetas. Porque las viven antes que otras personas. Entonces pueden ver los pasos que van previos a, que le van a, por los cuales va a pasar todo ser humano. Entonces esto le va a pasar a todos. Pero si ustedes llegaron a estas actividades es porque a ustedes ya les toca pues. Jesús es por supuesto, por excelencia el maestro de la crucifixión. Lo que vamos a ver allí es que la cruz fija quiere decir eso. Es establecerte y fijarte en este punto, positivando tu vida al máximo. La positivación elimina fracasos. Nunca más vas a volver a fracasar. Porque tu reino no es de este mundo. El fracaso existe en lo humano. En el plano crístico no hay fracaso. Las frustraciones se acaban. Nunca más vas a frustrarte por algo. Porque mi reino, ¿cómo es? Nunca. Vas a salir de todos los traumas. ¿Por qué? Porque tu reino no es de este mundo. Se van a acabar para siempre los traumas. ¿Qué maravilloso? Porque todo el mundo anda traumado. Los desengaños y las pérdidas se acabaron para ti. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Exactamente. La cruz es positiva. Es poner todo en positivo. Por supuesto nosotros tenemos en Metafísica la cruz de Malta por excelencia. Que son cuatro patas en forma de flechas apuntando hacia el centro. Y en ese centro justamente esa señal de la cruz. Tú debes de visualizarla por encima de ti. Nosotros tenemos un decreto muy tremendo para positivarlo todo. Cruz de llama violeta bendícese. Así, ¿no? Practícalo. Cruz de llama violeta bendíceme. Cruz de llama violeta protégeme. Cruz de llama violeta defiéndeme. Cruz de llama violeta en muertes. Así les he contado la historia de la facilitadora. Que un día el jefe llegó muy enojado con ella. Y le dijo, ¡a mi oficina! Llegó con el jefe de la oficina. Y le dijo, una pregunta. ¿Sí? ¿Le puedo decir algo antes de que me regañen? ¡Sí! Cruz de llama violeta bendíceme. Cruz de llama violeta protégeme. Cruz de llama violeta defiéndeme. Cruz de llama violeta envuélveme. El jefe... Se quedó loco. Devuélvete a tu lugar. Triunfó. Positivó la situación. No importa si ya te está cayendo el chavisle, como decimos en México. En ese momento, ¡cruz de llama violeta bendíceme! Cruz de llama violeta protégeme. Cruz de llama violeta defiéndeme. Cruz de llama violeta encuélveme. Y tú visualizas esa cruz. Esa cruz existe. Y esa cruz se crea por delante de ti. Es animada por las legiones del corazón del maestro Saint Germain. Y por los ángeles de la llama violeta. Y entonces, ellos van... Si tú le invocas a... Si no te pasa nada. Si te pasa algo, eso se vuelve como un escudo protector por delante de ti. Pero si, digamos que tú la agarras de costumbre. Agarrar la cruz de llama violeta por encima, por delante de ti. Esa cruz va por delante de ti. A todos los asuntos que vas a tocar hoy. Va a tu trabajo. Te abren los caminos. Agarra el periférico. Que hace que se libere el tráfico. Te libera de todas las situaciones o problemas antes de que se te presente. Entonces vas a tener guías finos, 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 finos. Pero tú vas a saber que no fue por tu linda cara. Tú vas a saber que mandaste la cruz de llama violeta por delante de ti a positivarlo todo. ¿Dudas? Ya lo tiene en el tratamiento. Esa es la señal de la cruz. En metafísica, por excelencia. Y los objetivos de la cuarta iniciación. Negar la personalidad. Ya. Olvídate de que tienes la razón. Olvídate de que es, sabe, ser, es, haces y demás. Eso te va a llevar a la degradación, a la vejez. No va para ningún sitio. Es el plano de la lucha. Hay que soltarlo todo. En este objetivo, en esta cuarta iniciación, se exterminan todas las dificultades. Ya nada te va a padecer difícil. Vas a positivarlo todo en tu vida. Vas a ser inclusivo. Ya no vas a guardarle ni vas a tener rechazo por nadie. Eso es muy importante. Vas a perdonarles a todo, todo lo que te hagan. Porque ya no estás en el plano de la lucha. Y la tumba. Resucitar y ascender el Cristo interno de la tumba del cuaternario inferior. Y fusionarlo definitivamente con la divina presencia yo soy. Es uno de los objetivos. Y poseerlo todo sin tener nada. ¿Qué bonito? Que como tu reino ya no es de este mundo, tú ya no estás anclado a cuestiones limitantes de este mundo. Sino que disfrutas sin límites de todo lo que la vida quiere darte y brindarte. Y perdonar los peores agravios. Aquí es donde se pone bueno el asunto. ¿Están listos para perdonarlo todo? Seguros. Seguros. ¿Dudas? Ahora sí le abrimos al hermanito. Si sigue ahí, pues. Eso, sabía que no se iba a ir. Muy bien. Y aquí viene lo que me gusta. O sea, la prueba del aire. O del aire, como les gusta decir. La prueba del aire. Todas estas cuestiones son iniciáticas. Iniciáticas, iniciáticas. El gran asunto es que en algunas escuelas crearon este sistema de pruebas, con pruebas ficticias, digamoslo así, para vivenciar más o menos lo que pasaba con todo esto. Entonces, esto ocurría muchísimo en Egipto. Se hacía la prueba de la tierra, del aire, del agua y del fuego. Y literalmente al estudiante se le hacía pasar o hacer una toma de decisiones o se le representaban por medio de ritos esas pruebas. También en cierto momento las logias tenían este tipo de pruebas. Pero cabe destacar que todo el proceso iniciático ahora ocurre en nuestra vida diaria. Nadie te tiene que echar aire para decir, ¡ay, la prueba del aire! La prueba del aire es una vivencia, es una vivencia contundente. Vamos a ver las iniciaciones, todas las iniciaciones se comprueban a lo largo de tu vida. La maravilla con metafísica es que si tú desarrollas una actitud positiva por adelantado, cuando se te presenta la prueba del aire, tú la pasas sin saber que la pasaste, sin saber que fue una prueba, porque tú ya tenías esa actitud. ¿Vamos bien hasta acá? Todas las iniciaciones tienen comprobaciones. Y eso nos vamos a meter a partir de ahora y todo el año que viene a trabajar las actitudes, a desenvolver en las iniciaciones. ¿Por qué tú no sabes cuánto te va a tocar una iniciación? ¿Un ejemplo de un paso de baile? Un ejemplo de, es que estoy hablando de muchas cosas, de una prueba. Nada, o sea, tu hermana o tu hermano te acusa de lo peor, como te saben tus cosas. Te dice qué eres, qué haces, qué no haces, a qué hora te levantas, qué calzoncillos usaste. Y entonces, como lo hemos hablado, o una de dos, te encaramas con él y le dices, ah, pues yo te vi que te pusiste en mis calzones el otro día también. O vi que hiciste esto y también le señalas y le apuntas con el dedo flamígero, porque tienes los pelos de la burra, ¿de cuántas veces se equivocó? O decides positivarte y decir, Dios bendice a tu bien, te quiero muchísimo, le echas una broma, te deslindas de eso, le decís, tienes toda la razón hermano, estoy contigo. Mi reino no es de este mundo mismo, mi batalla no está en este mundo. Entonces tú si tienes esa actitud, sin querer pasaste una prueba, ¿me entienden? Y nunca más se te va a volver a presentar la prueba, en cambio si te encaramas, te bronqueas, viene esa bronca, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Ustedes saben que lo que está ocurriendo en Medio Oriente ocurrió en una familia. Es un pleito familiar que lleva miles y miles de años y ha crecido y la gente ya no sabe ni por qué pelea. Porque se vuelve costumbre. Entonces, pero a peor aún, se los tengo que decir así, ustedes saben que todos los conflictos familiares propios, ajenos, los de aquí, los de allá, cada vez que se producen van a alimentar ese conflicto y nosotros decimos, ay no, pues por qué pelean, que no peleen, ¿qué les pasa? Somos nosotros los que alimentamos mental, emocional, vitalmente con nuestros conflictos familiares, ese pleito familiar que ha crecido desproporcionalmente. Medio Oriente es justo donde se concentran las energías más recalcitrantes de toda la Tierra, más negativas. cuando se resuelva allí es porque ya el mundo se iluminó. ¿Y cuándo va a querer? Ah, pues ahí échale ganar. ¿Pero por qué justo donde estuvo Jesús? Pues por eso. Es que por eso sí, ustedes tienen toda la razón, ustedes ya están dando las respuestas. Pero el gran asunto, el gran asunto es todo lo que estamos hablando como iniciación. Piensen ustedes en un país que tuvo un gran maestro, que el maestro les enseñó, les mostró, les ayudó y demás. Y al principio sí lo querían, pero después lo despreciaron, lo dañaron, le hicieron de todo. Bueno, eso, muy fuerte. Número dos, él los perdonó. Ya, para el show, ¿no? Te perdonan y todavía sigues queriendo pleito. Todavía sigues creyendo que tu Dios es más fregón que el Dios del otro. Te perdonan y todavía te crees que eres el número uno y que eres el elegido por Dios. ¿Pero es que todavía siguen esperando a Dios? ¿Es cierto? ¿O sí? ¿Y nosotros cada que pensamos en esas situaciones, ¿y llevamos energía? ¿Y o fichas llaman que meta? Sí, sí, sí. O sea, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Por qué estudiamos metafísica? Porque nosotros estamos positivándonos. Si tú te logras positivar, y si entonces tú pones el empeño a decir, ¿sabes qué? Vamos a positivar más y más. Empiezas con los servicios. Ahora se está formando nuevamente un grupo de decretos, de servicios acá en el Centro Metafísico. Entonces te empiezas a juntar y hacer decretos, servicios, esto y el otro, por la paz, por el amor, por la fe, por el perdón. Eso se vuelve un núcleo de energía que así como todo el que pelea familiarmente nutre eso, todo el que decreta, ama, perdona, libera, desde este plano crístico, eso empieza a transmutar todas esas cuestiones mundiales, porque son mundiales, no somos ajenos a esas condiciones. Es lo que es la ley universal de liberación y la explicación. Con liberación, al ser un positivo, le mandamos más liberación si se juntan los únicos para lograr. Eso es el regalo de la nueva era, es el uso del servicio de los rayos, por eso es tan tremendo esto. Los siete rayos son una ayuda cósmica que le dieron los maestros al mundo para que puedan trabajar con ellos. Entonces, es importantísimo comenzarlos a decretar, a meditar, están las meditaciones diarias, que esto es un trabajo justo donde tú te pones amada presencia yo soy, yo invoco el rayo rosa del amor, yo perdono, yo libero, si hay una cuestión que viene a mí, yo la libero, la dejo libre. Y cada día vas trabajando en esos rayos, y cuando tú trabajas esos rayos, tú vas nutriendo, le vas dando energía, poder, fuerza, al reino divino. Y entonces los maestros del reino divino dicen, ah, con este bonche de energía de todo este grupo, vamos a llevarlo a tal, vamos a llevarlo a este punto. Y esas cosas, yo quiero decirlo lo más modesto posible dentro de lo que yo he visto de metafísica, pero estas cosas funcionan. Y es lo más modesto que puedo decir. Entonces, muy importante, cuando tú desarrollas las actitudes, las trabajas, por eso aquí les ponemos, risa de eso, decrete el perdón, esto, porque eso va volviéndose una actitud en tu vida, que si tú la sigues alimentando, se vuelve una costumbre. Y ahora sí, como es una costumbre positiva, ya cuando te viene un asunto que resolver, de inmediato los hagas, los resuelves. La prueba del aire. Esta cuarta iniciación tiene siete pasos, la aridez interior, esto es tremendo, es cuando ya nada del mundo te llama la atención, cuando todo te aburre, cuando ya todo te da, como decimos en mexicano, hueva, ir a la fiesta, ir aquí, ir allá, todo, menos lo metafísico, es cuando dices, ay, yo solamente quiero hacer metafísica en mi vida, lo demás no me interesa, eso pasa. Si tú te mantienes, digamoslo así, encuentras consuelo, pues, porque ya, este, está gacho, pero antes veías la lucha todos los días, y te asustaba, y el doctor Pagner, y el místico, y el rey misterio junior, y el perro aguayo, y el hombre sin rostro, y el hombre sin rostro, y mil máscaras, y te emocionaba y ver, ¿verdad? como sabía, y ya luego dices, no, 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 le pierdes el gusto, y dices, ah, pobre de mí, que ya no lo disfruto. Luego vienen las bienaventuranzas, que son ocho modos de conducta, ocho modos de vida, ocho actitudes, que tenemos que comprobar acá. Luego viene la comunión, que es convivir con todo, dejar de rechazar a la gente, no importa quién sea que haya hecho, de qué modo viva, en qué crea, no puedes rechazarle, y por último, la vía santa, que lleva a la crucifixión, y las últimas siete palabras de Jesús, estas son, digámoslo así, siete actitudes vivenciales, prácticamente, la mayoría de estas, ya están metidas en charlas, por si quieren buscarlas, o encontrarlas, ahí estarán, ¿verdad? Y luego la muerte, la resurrección, y la ascensión. La prueba del aire, es, literalmente, quedarte en el limbo. Es un momento, esta, todas las demás iniciaciones, van pasito por pasito, entonces, pero, la cuarta iniciación, es una vivencia, puntual, es algo que nunca se te va a olvidar, porque, tiene que ser así, ese proceso, literalmente, te quedas en el limbo, ¿qué pasa allí? todos te desconocen, todos te odian, te rechazan, te reclaman, se separan de ti, se, te, te critican, te juzgan, te abandonan, y te quedas, en el limbo, te quedas solito, sin nada, ni nadie, que te consuele, todo el mundo desaparece, no tienes, para donde rascarte, no tienes nada que hacer, pues, es la prueba del aire, y se trata de adquirir dominio, en el no tener gravedad, y no poder pisar firme, en ningún anclaje, no puedes, nada, 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 en tu familia, no, no, no encuentras, solución, en tu, en tu grupo espiritual, no encuentras, ayuda, y no porque no quiera, pasa algo, que te es imposible, recibir ayuda, de algún tipo, al contrario, en lugar de ayuda, recibes rechazo, físico, vital, emocional, y mental, o sea, no tienes ni para donde hacerte, no encuentras, confort, consuelo, en nada, recordarán ese momento último de Jesús, cuando decía, ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿por qué me has abandonado? Porque te abandona todo lo, todas tus ideas, todo lo que crees, que sabes, que conoces, que eres, que has vivido, todo, 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 te abandona, que es muy interesante esto, porque nosotros, vivimos, con nuestra conciencia, tú, eres tu conciencia, y tú crees, que tienes todo, gracias a tu conciencia, pero es como si, esa conciencia de pronto, se absorbiera, se chupara, desapareciera, y todo lo que, has sabido, conoces, has vivido, desaparece de tu vida, muy interesante, te quedas solo, todos andan por allá, y tú solo, dices, ¿quién soy? ¿para dónde voy? es una actitud, que yo diría, que si ustedes quieren cultivarla, desde ahora, es de deslímite, de desapego, es una actitud, de trabajar el desapego, a todo, 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 que nadie, te diga, que estás bien, que todo lo que tú pienses, haga, sienta, se cuestionen, piénselo un momento, ¿cuánta validez, necesitamos, de las personas, que están a nuestro alrededor? Que si no nos dicen algo, nos sentimos mal, que si no nos hablan, si no nos llegan, whatsapps, y dices, ay, ¿por qué no me llegó, ni un whatsapp? ¿cuánta dependencia, tenemos de los otros? Si no nos avala, una persona, si un médico, o una institución, no nos dice quién somos, si no nos dan un título, si no nos premian, por ser el empleado del mes, si, ¿me entienden? En la empresa, donde estabas 15 años, de pronto, te despiden, y nada más te dan una patada, en el trasero, y tú dices, pero todos estos años, que trabajé allí, y, el desapego, a todo tipo de, anclaje, humano, por supuesto, ¿vamos bien hasta acá? Sí, sí, pero es que, es tan fuerte, que hasta lo espiritual, se te va, se te va, todo lo que has aprendido, espiritualmente hablando, Pero eso, por ejemplo, es una situación, es como un momento, o, es algo que, que se puede ir gestando, y a lo mejor, te sucede, no sé, en una semana, en un año, o, a partir de ese momento, o para siempre, ¿cómo sería eso? Sí, es un momento determinado, y es, in, o sea, que, que, no pasa desapercibido, de que vas a, de que vas a, verlo, sentirlo, vivirlo, y saber, que eso, va a ocurrir, este, nuevamente, esto, como yo se los platico, se vuelve teoría, cuando ustedes lo vivan, no va a ser teoría, va a ser tal cual, literal, va a ser vivencial, y si ustedes tienen las actitudes, para sobrepasar eso, nada, fabuloso, les va a ir muy bien, si se va, se comienza a desenvolver, en un momento determinado, pero, pero nunca te esperas, que te llegue, cuando te llega, tampoco es cuando menos lo esperas, simplemente te llega, en el momento, en que tiene que llegar, a lo mejor, surge una situación, aquí, que sea, el espadador, ese proceso, que en el momento, inicia, este proceso, de mí, si, si, es un proceso, por supuesto, donde dice, el estudiante, se queda solo, desaparece, su facilitador, o maestro, amigos, familiares, y creencias, quien lo recibe, en la puerta, le dice, no quiero nada contigo, o lárgate, vete, anda solo, y te dan la espalda, y si la vida, te da la espalda, agárrale el trasero, viene un proceso, de liberación, si, y tu puedes decir, esto no es verdad, yo soy verdad, o sea, puedes decirlo, pero sabes, de que te va a servir, es que, es, es, es como decirlo así, todo lo que has sabido, aprendido, entendido, y demás, es cuestionado, en ese, mismo momento, y entonces dices, ay, chihuahuas, y toda la metafísica, que sé, que practiqué, y todos mis decretos, servirán de algo, funcionarán en algo, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, o sea, pero de alguna forma, es como, si te agarras de ahí, con el conocimiento que ya tienes, lo sabes que vas a salir de eso, ¿no? sí, yo creo que metafísica, te ayuda muchísimo, y lo mejor que tú puedes hacer allí, es practicar metafísica en verdad, no saber metafísica, porque saber es conocer, tener una idea, ay, yo sé que, no, es, a pesar de todo lo que esté pasando, amar, a pesar de todo lo que esté pasando, perdonar, a pesar de todo es, ser próspero, a pesar de todo, y allí sí es donde, como te quedas sin ninguna validez, de ningún tipo, tú tienes que desarrollar, y tienes que comprender, qué show, o sea, te quedas con tu propio ser nada más, y el ser, también, digamoslo así, te deja, que tú seas, o sea, que tú te manifiestes, como tienes que manifestar las cosas acá. Una pregunta, entonces, cuando pasa el proceso del mismo, y pasa ese proceso en donde estamos solos, y cuando inicia su proceso de decretos, empieza entonces un proceso llamado transfiguración, de uno mismo. No, la transfiguración ya ocurrió antes, la transfiguración es que tú logres la pureza mental, que tú logres limpiar todos tus pensamientos negativos, y solamente tener pensamientos positivos, eso ya pasó. Ahora, en el limbo lo que pasa es que todo lo que tú sabes, eres y demás, no sirve para nada, porque en el limbo, o sea, todo lo que tú sabes, no sirve para nada, porque no tienes donde usarlo. dices, tengo mis secretos, sí, pues hazlo, a lo mejor te da un poquito de confort, consuelo, pero tú tienes que descubrir, por qué haces lo que haces, porque esa es la gran pregunta que está allí. ¿Y este periodo o este, digamos, qué pasa, es con el sentido de que te botes y sepas que solo Dios es tu respuesta? es que hasta Dios desaparece de tu vida. Sí, pero es que esto es maravilloso, porque el punto es decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago metafísica? ¿Por Dios? Dios ya está resuelto, Dios ya es amor, ¿en verdad por qué yo hago, pienso o siento o digo lo que digo? Y viene esa pregunta interna, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué Dios te va a recompensar? ¿Por qué los seres queridos te van a ver como un buen padre, un buen hijo, un buen hermano? ¿Por qué las personas te quieran? ¿Ves allí que todas las preguntas de por qué hacemos o somos o existimos o por qué hacemos lo que hacemos, allí viene el cuestionamiento más tremendo? Y usualmente a las personas que no tienen allí una respuesta verdadera, interna, esencial, o sea que tienen anclajes en el exterior, yo estaba queriendo a Dios porque así es, podía yo ser importante, o yo podía, o haciendo esto por mi familia, pues ya me quería mi familia, o por esta persona, pues ya no, allí es, todas, si estaban sustentadas en el exterior las cosas, allí, se pierde, digamoslo así, tienes que encontrar en las cosas que estás, lo verdadero. ¿Entonces aprendemos así como va a ser al fin mental de transformar el pensamiento de hierro o de no? ¿A que todo sea más elevado? Es que como te quedas sin nada, no tienes cómo comprobar que lo estás haciendo bien. Es muy interesante eso. Pero como se los dije, el punto es que te quedes allí fijo. La cruz fija, por eso Jesús, en la cruz clavado, o sea, la cruz clavada en la tierra, quiere decir, aquí me quedo y no me muevo, suceda lo que suceda. Yo sigo practicando, yo sigo con lo que yo creo, ¿y por qué creo lo que creo? Pues porque, este, he visto cosas, porque es lo que yo quiero hacer, porque, y aquí me quedo fijo, y si tú te quedas fijo, y tienes en esencia ese anclaje, en las cosas de bien, la vida comprueba que estabas en lo correcto, que estabas practicando el bien. Pero si es un momento donde todo, 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 absolutamente todo lo que sabes, eres, haces, está cuestionado. ¿Prueba de fe? No, porque también te viene la prueba del temor. ¿Me entienden? O sea, ¿qué pasaría si te das cuenta que eres lo peor? ¿Me entienden? O sea, esa prueba te hace cuestionarte si estás bien, y si estás mal, y si estás en lo peor. Pero como no hay gravedad, como no hay un punto que te diga, eso, las situaciones, como te rechazan, todas las situaciones te están diciendo eres lo peor. El punto es tú cuestionarte, ¿seré lo peor? ¿Tanto así? ¿Seré lo mejor? ¿Quién tiene la razón? ¿Estaré yo en lo correcto? ¿Estarán nosotros en lo correcto? Y ves que como te quedas en el limbo, eso no existe. Nadie tiene razón. ¿Quién tiene la razón bajo una situación así? Es muy interesante. Desaparece todo. ¿Verdad? ¿Es como que está en observación? Sí, pero de observación y de aplicación. Todo lo que sepan de metafísica en esos momentos es que ustedes ánclense, pisen firme y digan de aquí no me muevo, yo sigo amando, bendiciendo, perdonando, liberando. a los antiguos niveles que te puede acercar. Sí, 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 sí. Sí, y es, digamoslo así, hay un momento determinante donde ocurre esa crucifixión, pero todavía tienes tiempo en lo que tú vas trabajándola, 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 o sea, puede ser un proceso de años, ya no en la cruz, pero en ese, en el cómo sí, en el cómo se sale adelante. ¿Podemos hacer este ejercicio de liberación? Creo que no se ve tan bien, ¿verdad? Déjenme, les cambio el color. Aquí está, podemos decretar si les parece bien. No importa cuántos traiciones y calumnie, yo permanezco fiel, firme, en silencio y perdonando. Desde mi ser interior, niego y le quito poder a mi cultura física, a mis emociones destructivas y pensamientos negativos. Yo soy el perdonador silencioso de todo pensamiento, sentimiento, palabra y acción injusta contra mí. Se reentrego a la justicia divina. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay un momento en el que todos abandonan al estudiante para que aprenda a hacer el trabajo por iniciativa propia, sin autoridad ni consejo externo. Entonces, tú debes de decir ¿por qué hago lo que hago? Pues, porque quiero y ya. ¿Dudas hasta acá? Entonces, hasta tú nos vas a abandonar. Todo. Todo te abandona. Todo te abandona. Exacto. Es como una concienciación de ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿verdad? Sí. Sí, es un momento determinado. La maravilla de todo esto es que nadie tiene por qué vivir la crucifixión como la vivió Jesús. y él entonces volvió la campanita más sencilla. Entonces, todos los que han sido, han pasado por el proceso de positivación después de Jesús la han tenido mucho más fácil. Y a quien ustedes conozcan que ya tuvo el proceso de positivación, su positivación de ustedes ya va a ser menos que eso. ¿Me entienden? O sea, se va haciendo, se va haciendo menos pesada la positivación conforme más hay más positivados. Valga el asunto. Pero te toca algo auténtico también. ¿Me entienden? La crucifixión entonces representa el signo de más positivar. Crucificar es crucificar. Exactamente. Entonces, cuando vean a un Jesús crucificado, es la invitación a que se positiven. Y Jesús en realidad como quiere verse es resucitado. Por eso ya existen los resurre fijos que son Jesús en la cruz pero ya así plotando como tipo Ironman. ¿Verdad? La positivación el decreto para trabajarla es mi reino no es de este mundo. Cuando te quede mal el mundo físico mi reino no es de este mundo. Mi reino es el crístico, es el plano positivo, es el plano del amor. Eso por supuesto tiene un anclaje en nuestro ser interior y por eso en metafísico ustedes van a ver que está la cruz de Malta y en el centro anclada en la cruz de Malta el Cristo. Como proceso de crucifixión en el Cristo, te anclas en el Cristo. O sea es una crucifixión en positivo, con el bien, con amor, sabiduría y poder. Es romper todo lo sufriente, se los tengo que decir, nadie que tenga conciencia sufriente puede pasar ese proceso de positivación. Por eso no lo hemos hablado sufridamente, lo hemos hablado como una actitud, como una fase, como una etapa, como un momento, yo te diré de impacto, de mucho cuestionamiento, pero no, el sufrimiento ya es de cada persona, no tienes por qué sufrir en esa etapa, pues, puedes pasártela a Agustín, ¿verdad? Puedes pasártela bien, puedes estar, digamoslo así, a pesar de todas las cosas que están pasando al mismo tiempo, tú puedes elegir no sufrir, puedes pasártela gozosamente, entonces, este proceso es por eso que lo vemos en esa llama triple, con ese ser interno, la positivación comprobada es cuando ya se acabaron los sufrimientos para ti, tú pasas esa positivación y ya no hay nada por lo que puedas sufrir más, ya no hay nada que te pueda dañar, nada que te pueda hacer sufrir, te vuelves insufrible, se acaba con la memoria personal, deshaciendo recuerdos, es el fin de los traumas, se te acaban todos los traumas, se te acaban los conflictos, se te acaban todos los pleitos familiares, profesionales, ya, es quedarse sin nada para poseerlo todo, lo que se cree que es y se merece, sin rango social, espiritual, familiar, sin títulos ni honores, no sé qué sea más tremendo, ¿verdad?, pero ahora sí que viene esa parte de negación, ¿verdad? Y es por eso que en metafísica si ustedes ven nunca afirmamos nada de la personalidad, aquí no presentamos a los facilitadores como es esto, es el otro, no, es un güey hay que estar echando porque porque ya nos vamos a quedar un día sin títulos y más y mejor de una vez, para luego es tarde, decimos, por eso Jesús exclamó la luz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? pero lo que pasa en ese proceso por supuesto es que puedes aclarte más en esa presencia crística, en ese reino crístico, en ese plano crístico y vivir y trabajar desde allí, desde el reino de la causa pura, del amor, la sabiduría y el poder, entonces esa expansión de conciencia, justo la crucifixión del ser humano, si ustedes se extienden con sus brazos, ustedes son una cruz, es que se positiven ante la vida superior, ante lo supremo, ante las cosas superiores de la vida y eso es una iniciación que nos toca, ¿verdad? Se te viene la ola encima, pero si tú estás bien puesto, no te va a mover, hay una virgen a la cual le tengo mucha devoción que es la virgen del roble, es la patrona de Monterrey, la guardiana silenciosa de esa zona y ella, número uno, es de las primeras virgenes que llegaron acá a América con los franciscanos de la mano, fue dejada en un roble y quién sabe qué pasó, que se les olvidó, se les olvidó el árbol en que la dejaron y pasaron siglos hasta que la volvieron a encontrar y entonces había por allá una capilla y el padrecito pues ya tráiganse a la virgen se la traían y en la noche volvía a aparecer en el roble o sea de aquí soy y no me muevo esta es mi casa total después de cinco veces que se la intentaron llevar al templo y ella seguía apareciendo en el roble y yo no pues ya como que quiere que allí le hagan un templo le hacen el templo y el templo se le viene encima a la virgen no me pregunten cómo todo destruido destrozado y ella iglesia así le cayó un templo completo encima y la virgen como nueva hasta la vez contenta así la crucifixión que te caiga un templo encima pero tú te quedes contento feliz firme en tu propósito y ya y es para probar ese propósito si era verdad si era verdadero lo que traías esta cuarta iniciación es el aislamiento para probar la absoluta afiliación al Cristo interno sin dependencias externas por eso tampoco en metafísica auspiciamos nada de que pregúntale al facilitador o esto o nada donde dependas de alguien pues y en metafísica lo que hacemos es liberarles ustedes sean desde la primera charla de metafísica ustedes tienen su Cristo y tienen su poder y ustedes pueden y decreta y ponte con esto si nos ejercitamos en conjunto con todo esto pero ustedes son libres de porque porque cuando vengan estas comprobaciones se va a ver por supuesto de que están hechos y que hicieron ese trabajito de no dependencia de nada de no dependencia de nadie está regida por la cruz latina que convierte lo negativo en positivo quedándose allí fijo sin moverse hasta convertirse en la cruz cardinal la flecha veloz que asciende al cielo la cuarta iniciación mayor es una vivencia que nunca pasa desapercibida o sea se queda allí contigo y esas son las expansiones de la conciencia que ya hemos decretado ¿verdad? podemos decretar no importa cuantas traiciones en el camino yo permanezco fiel firme en silencio y perdonando desde mi ser interior miedo y le quito poder a mi cultura física a mis emociones destructivas y pensamientos negativos yo soy el perdonador silencioso de todo pensamiento sentimiento palabra y acción injusta contra mí se reentrega la justicia divina vale, perdónalos porque no saben lo que hacen perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden este proceso conlleva muchísima llama violeta de transmutación y perdón como pueden imaginarse y por eso hay que decretar el perdón podemos decir perdono borro olvido y crucifico todo agravio registro y memoria negativa cada mala voluntad oro y la harmonía mentira con fripos rencor de todo el historial de mi vida gracias padre gracias padre no hay ascensión sin crucificción se supera todo perdonando es el superado todo quieres superar todo lo que te pase perdón si no perdonas te van a seguir pasando las cosas pues el perdón es el símbolo de que te has positivado en ese ámbito luego de la positivación viene la resurrección que es volver a la vida pero sin las posesiones ni el recuerdo de lo personal resurges sin nada de esto podemos decretar la resurrección yo soy el resucitando y dejando en la tumba todo lo que lástima dolor y justicia al propio yo soy la resurrección y la vida de todo perdón y olvido de la unidad con toda vida de la santuría unia marcante el amor divino la armonía infinita la aplicación divina la devoción a Dios el perdón absoluto y el amor concesivo el discípulo renuncia a los tres planos por lo tanto es crucificado en los tres planos no queda ninguna energía propia relacionada con el milenario pasado egoísta se acaba el egoísmo y entonces esto lo dice el tibetano nosotros debemos de elegir a partir de allí ya no vivir nada egoísta por medio de esta iniciación se dona la conciencia causal a toda la humanidad todo el bien que has logrado en tu vida se lo das a todos es la fusión con la presencia de Dios es el nacimiento de un arjal que quiere decir valeroso o venerable es un paramahansa más allá del hamza que es el ave victoriosa de la conciencia crística un santo que está más allá de la individualidad pero el estudiante negará esos títulos o alguno o sea quien tiene la crucifixión nunca va a decir que la tiene porque si lo dice es que no lo tiene es que no no ha pasado nada pues entonces después de la crucifixión la crucifixión exactamente de todo el bien en tu vida y la ascensión podemos afirmar yo soy la ascensión por encima de todo asunto externo sentimiento sedicioso y pensamiento perturbador entronizándome inamoviblemente en el magisterio del Cristo interior y permaneciendo ascendido por encima de toda dificultad problema perturbador obstáculo insalvable gracias padre pues con eso hemos triunfado dudas si las hay muy bien pues con eso entonces cerramos esta actividad de estudio metafísico desde Ciudad de México donde estamos llevando esta enseñanza en la escuela metafísica siete rayos para cerrar con todo esto hacemos una donación que es la retribución amorosa para que todos estos estudios pues se puedan seguir dando y tengamos la posibilidad de crecer que se pague esta instalación y que podamos hacer más cosas con ese propósito de todas formas también cuando hay actividades en línea como queda todo esto disponible hay modos de hacer donación a distancia y demás para pagar los centros de metafísica también entonces si les parece bien vamos a tomar nuestro donativo en la mano derecha de metafísica